Número 5. Este set de Lego contiene tres modelos en uno, un transportador de coches, un camión con grúa y un remolcador con grúa. El regalo perfecto que asegura horas de juego para los niños, ofreciéndoles diferentes posibilidades de construcción. El camión con remolque desmontable transporta dos coches que pueden subirse y bajarse de sus dos rampas, un soporte permite que el remolque se mantenga en pie por sí solo. La grúa gira 360 grados y puede subir y bajar la carga. Juguete ideal para niños a partir de 9 años. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 4. Con este magnífico set 3 en 1 de Lego Creator, los niños podrán construir una cabaña para surfistas, un faro y una casa con piscina. Dentro del pack hay dos minifiguras para incluir en las divertidas aventuras playeras. También hay tres animales marinos, un delfín, una cría de tortuga marina y un cangrejo. El faro también tiene un pequeño barco. Tanto la cabaña del surfista como la casa de la piscina tienen diferentes configuraciones posibles para ofrecer a los niños una variedad de divertidas opciones de juego. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Este set de Lego Creator 3 en 1 ofrece la posibilidad de construir una hermosa noria, un coche de choque, un paseo en barco mecedor y un parque infantil. El juego contiene unas mil piezas y ofrece a padres e hijos una maravillosa experiencia de construir y compartir. El juego 3 en 1 es adecuado para niños a partir de 9 años. Gran idea de regalo para cualquier ocasión. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Juego con 3 posibilidades de construcción. Los niños pueden construir una tienda de mascotas, un bar, un banco de varias plantas o una calle con un mercado y tranvías. El paquete incluye figuras en miniatura de un perro, un tucán y un ratón, todos ellos listos para divertirse. Este juego está recomendado para niños a partir de 9 años. El juego es muy detallado y ofrece varias posibilidades de construcción. Los niños pueden jugar durante horas. Original idea de regalo para los amantes de los Lego. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 1. El set Lego Creator 3 en 1 galeón pirata, estimula el juego creativo de los niños ofreciéndoles tres modelos en uno, un clásico galeón pirata, una rústica taberna pirata y una misteriosa isla calavera. Construir y reconstruir prolonga el juego indefinidamente. Los niños pueden expresar su creatividad y habilidades de construcción mientras juegan con el detallado galeón pirata. Un gran regalo para Navidad, cumpleaños o cualquier otra ocasión para niños y niñas a partir de 9 años. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción.